¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más y oh por Dios, este video creo que ha sido de los más pedidos en mi canal que es el house tour de mi casa y finalmente aquí se los traigo como les dije en vlogs pasados. Ya cumplimos un año, así que vamos a celebrar este aniversario juntos mostrándole todos los rinconcitos de mi casa. Cabe mencionar para las personas que apenas nos están sintonizando, que tienen poquito tiempo aquí en el canal o que llegaron gracias a este video, bueno digo mi casa pues porque yo vivo aquí, pero es la casa de mi mamá. La mamá debería de estar haciendo este house tour, por supuesto, pero mamá todavía no está en óptimas condiciones ya que se enfermó de la gripa muy fuerte. Gracias a Dios no fue COVID, pero aún así está todavía recuperándose, así que no pudo estar aquí con nosotros haciendo este house tour, pero se los voy a hacer yo en representación a la mamá. La verdad es que gracias a Dios ella y mi papá siempre han tenido la oportunidad de construir sus propias casas, nunca han sido de la idea de comprar ya casa. Ellos siempre han querido como que comprar su terreno y empezar desde cero. Así fue las casas donde yo crecí y finalmente esta que mi mamá la hizo pensando 100% en ella, en Moni. Y ahorita que yo estoy viviendo aquí con ellas, porque esta casa dice que ya es la casa de su jubilación, que ya ella dice que es la casa donde, lo dice a veces de broma, nos dice es donde me van a sacar con los pies por delante. Esperemos que eso suceda en muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Es ley de vida, pero pues sí, mi mamá piensa que esta ya es su casita para pasar aquí ya el resto de sus años, que esperemos sean muchísimos. Así que ustedes van a ver muchos detalles de una casa pensada para unas personas, pues que ya en un futuro, pues ya van a ser a lo mejor mayores y ya van a necesitar cierto tipo de movilidad, cierto tipo de comodidades. Yo sé que de igual manera ustedes se preguntan muchísimo el este si va a haber una recámara para Erika, si cuando venga de visita. Bueno, Erika viene de visita a temporadas no muy largas y aquí nos podemos acomodar fácilmente. De igual manera, la casa de mi hermana Ana es gigantesca, tiene cuartos de sobra, entonces allá se podría quedar. Pero es por eso que mi mamá dijo para qué hacer otra recámara y de nuevo volver a hacer una casa gigante si era lo que ella ya no quería. Entonces creo que estas son como que de las dudas que más les les llama la atención y otra cosa que también me preguntan muchísimo es por qué Moni no tiene su propia recámara, que por qué duerme con mi mamá. Bueno, las dos así quisieron, las dos les gusta dormir juntas, a mi mamá no les gusta dormir sola y a Moni tampoco, entonces por eso es que duermen juntas y para qué hacíamos otra recámara si al final del día iban a estar durmiendo juntas. Esa es una casa de un solo piso, pero de igual manera siempre les he dicho esta casa está pensada tan, 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 tan a futuro que tiene cimientos para que sea de dos pisos, para que en un futuro si alguien más la quiera hacer de dos pisos, bueno, que sea de dos pisos y la queremos vender y decirles que es una casa que ya tiene cimientos para dos pisos, pues solamente aumenta su valor o si queremos construir dos pisos y luego venderla también. Entonces aquí se ha pensado de absolutamente todo. Así que bueno, ya sin tanto bla, 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 vamos al video. Y bueno, comenzamos con la puerta de entrada que se ve más o menos así. Sí, efectivamente, aquí tenemos un problema que se despintó la parte como que de abajo y teníamos ahí una pintura y creíamos que era del mismo color. Entonces Mumis pintó y, oh por Dios, nos acabamos de dar cuenta que pues no, no es el mismo color, es diferente, tenemos que corregirlo. Entonces disculpen ahí el parche de pintura, pero les estaba diciendo, de este lado tenemos la puerta de entrada, mi bonito milenario cucú, que mi abuelita materna me lo regaló. Es un reloj de madera antiguísimo, súper bello, lo amo demasiado. Y de este lado, vean, entramos y tenemos este pequeño, bueno, gran mueblecito que a mí me encanta. Si yo fuera a una casa, a mí me encantaría andar chismeando, así que se los muestro. Pues tenemos como que cositas guardadas que no son como del uso diario, este, no sé, trastes, este lado que tenemos la vajilla elegante, aquí a ver, los trastes de, para el pozole, y de este lado, más vajilla. Entonces, básicamente tenemos eso, estas dos, bueno, también el cuadro y todo eso, también era de mi abuelita, y este, y cuando ella falleció, pues dijo, ustedes pueden venir a escoger lo que, una cosa de lo que ustedes quieran. Este, ella ya me lo había dado desde que yo era chiquita, me esperaba siempre que dieran las doce para yo ver cómo salía el cucú, porque de aquí el muñequito, el granjerito jala y sale un pajarito diciendo cucú. Entonces, desde muy niña, a mí me encanta ese reloj, y mi abuelita me dijo que el día que yo no, que ella no estuviera, me lo iba a dar, y pues así sucedió. Y estas dos hermosas, vean, este, lámparas también son de mi abuelita. Ay, la verdad, precioso, es un recuerdo que tenemos de ahí. Después tenemos esta bonita silla, que realmente no habíamos dónde ponerla, porque se supone que debe de ir allá, pero no cabe ya. Entonces, pues ahí está de por mientras. Después nos encontramos con tres bonitas puertas, veamos qué es la primera. Y detrás de esta puertita está la otra recámara más tirada de todas las recámaras tiradas, pero es que ustedes deben de saber que aquí trabajo, aquí hago colaboraciones, aquí grabo, aquí atiendo Quire, aquí pasa absolutamente todo. Y yo sé que muchas veces me han dicho, Sophie, ¿por qué no? Mejor una oficina y todo. La verdad es que no, a mí no me conviene, porque mientras que estoy atendiendo Quire, me estoy cambiando de ropa, estoy grabando reels, estoy haciendo como mil cosas a la vez, y sé que en una oficina, pues no podría hacer tal cosa. Así que no, me encanta trabajar aquí desde mi casa, desde mi recámara, porque puedo hacer muchísimas cosas y me ahorro muchísimo tiempo. Pero veamos qué hay, que igual ustedes ya la conocen, de este lado tenemos un bonito espejo. Quiero cambiar ese espejo, oigan, apenas quepo, es una tripita. Quiero uno más, igual planito, la verdad es que no puedo tener un espejo como muy, con un marco ni nada de eso, porque pues está atrás de la puerta y puede golpearse, no va a caber. Solo más ancho, igual así planito, vean, planito, pero pues un poquito más ancho donde se vea mejor como que la ropita. Y de este lado tenemos el bonito Vanity, que tragedioso, que tragedia tuvimos que pasar para que esto estuviera aquí. Pero bueno, pues aquí tenemos el Vanity, que de igual manera ya hay un tour por mi Vanity, por si lo quieren ir a checar, todo el chismecito de que tengo ahí abajo, todo, ahí está. Y pues no tenemos nada como muy fabuloso que mostrarles. Pues mi camita, que es una cama matrimonial, mis dos mesitas, mi silloncito. Tenemos un bonito tapete. De aquel lado está mi rack, pues con cierta ropita que uso más o que son los vestidos largos o cosas así. Allá abajo tenemos tenis del ejercicio, zapatos, esta bolsa con cosas que les voy a regalar a mis amigas de colaboraciones, de cosas que a lo mejor no me han quedado bien, básicamente es ropa que no me ha quedado. Entonces mis amigas son súper flaquitas y sequías les va a ir bastante bien, se las estoy guardando. Y de este lado tenemos las ventanas que dan a la, pues sí, a la cochera donde están los dos carros y enfrente al parque dentro del fraccionamiento. Y de este lado tenemos los closets que de igual manera hay tour por mi closet. Aquí ya nada es un secreto, todos ustedes lo saben. De este lado tenemos el baño completo, que es donde nos bañamos la regadera. No tiene puerta, tiene esta, porque les digo que esta casa está pensada a un completo futuro. Si en un punto necesita entrar una silla de ruedas, bueno, aquí no va a haber problema de que la puerta, de que no cabe, de que sí cabe. O una sillita para que alguien se siente bañar, ahí va a caber perfectamente. Por eso no tiene puerta, tiene cortina. Y esa cortina es una cortina especial que se puede mojar, que se seca y que no le pasa nada. Es plástica, pero parece de tela, pero es plástica. Y este lado, pues, pues la taza de baño y el lavabo. Estas, como ustedes pudieron ver, esta recámara, la mía y la de mi mamá y Moni, está conectada por este baño. Porque de igual manera, esta casa está pensada a futuro. En este momento, soy yo la que estoy aquí. Gracias a Dios, Moni y mi mamá no necesitan ningún tipo de asistencia. Pero si en algún punto yo no estoy, o si yo sí estoy, y se necesita que esta puerta esté abierta por cualquier situación que pueda pasar. Bueno, este, Dios no quiera, pero que en la noche se necesita. Pues bueno, este pasillo está directo a la recámara. Este, bueno, mejor en un futuro que yo, yo o la persona que esté aquí, pueda estar como que escuchando qué pasa en otra recámara, que todo esté bien. Es por eso que se hizo así conectado. Después, aquí al ladito de mi recámara, tenemos esta puerta que vendría siendo el medio baño. Pues el de las visitas, por acá están, vean, el lavabo. Y de este lado, pues, pues el bañito. Digo, no tiene nada de fabuloso. Y así se ve. Son muy altos los muros de la casa, más altos del promedio. Así lo quiso mi mamá, que fueran muchísimo más altos para que la casa se viera como más amplia. En esta tercer puerta, veamos lo que hay dentro. Detrás de esta puerta está la recámara siempre limpia, pulcra y acomodada de momis y de Moni. Y ya les aclaré al principio por qué duermen juntas. Desde que se fue mi papá, pues ellas así lo quisieron. Y de este lado, pues, hay un cuadro que es juego del cuadro que está a la entrada. Que de igual manera era de mi abuela materna, que en paz descanse. Por este lado tienen un, pues, mueblecito. Su recámara, su cama king size. Sus comoditas de alado. Su tapete. Esas lamparitas colgantes que están preciosas. Me encantan. Y de este lado, el buró de la momis. Que se vea que momis ama los productos de Kire. Vean nomás. Ella tiene su kit. Y lo que me encanta de la recámara de mi mamá y de la momis es que, vean, tiene vista de lujo a la alberca. Y ellas también por aquí pueden salir directamente. Vean qué rico. Y de igual manera tienen ahí arriba sus cortinas que bajan. Y es un blackout para en la noche que no les entre ni un rayito de luz en la mañana. Es una recámara súper amplia. Muchísimo más grande que la mía. Y por acá tienen sus clósetes que igual es dos veces más grande que mi clóset. Pero vean qué comodita se ve. De este lado tenemos la cocinita que en el canal ya hay un video de qué es exactamente lo que hay aquí en la cocina. Si lo quieren ir a ver como más detallado que hay en las puertitas que guardamos, cómo organizamos. Ya está ahí el video ahí en el canal para que lo chequen. Pero pues básicamente es una cocina muy funcional. La barrita para que desayunes, la estufa, su campana, su refri, como que todo lo que necesitas. No guarden nada. Así tal cual ven, es tal cual vivimos. Creo que pues algo pues muy funcional. Que el hornito, que para calentar café, el agua, por ahí lave una losa. Entonces básicamente se ve así. El agüita y todo, el horno. Y detrás de esta puertita, veamos qué hay. De este lado, momi siempre le ha dicho el cuarto de las tristezas. Porque aquí siempre hay un desastre muy bien organizado. Aquí se lava la ropa sucia, los trapos sucios, el trapeador sucio. Todo lo que no queremos que se vea lo venimos y lo traemos para acá. Pero pues básicamente está por la parte de atrás de la cocina. Y de este lado vean, momi tiene juguetes guardados. De este lado tenemos caja de quire, lavadora, secadora. Por ahí un trapo aventado. Nuestro, este pues ahí donde se lavan los trapitos y el trapeador. El boiler. Por ahí ya tenemos una pelota, una olla. Ya que les digo, el cuarto de las tristezas. Momi me dice, no, ese no lo enseñes. Pues es que es la realidad. ¿A poco no en el patio aventamos todo? Todo lo que no queremos que se vea lo aventamos al patio. Ahí pues las cosas de la limpieza. De este lado son rollos como de cocina que mi mamá compró y ahí dejó. Vean unas, este, manguera. La ropa sucia, la ropa sucia, trapeadores y escobas para adentro y fuera de la casa. La aspiradora, los garrafones, una pelota de Ana Sofía. Las escaleras. Por acá tenemos pues todo lo que es como de limpieza, de la alberca y cositas así. En esto no vayan a creer que es leche de bebé. No, era de bibitos, pero aquí guardamos cosas de cloro y eso, que es para el uso de la alberca, con lo que se limpia. Por allá tenemos más escobas y esas pelotas. Y por acá tenemos Kire, cosas de Kire. Sí, efectivamente, gracias a Dios Kire está creciendo y no descartamos que en un futuro esperemos en Dios y en su apoyo, no muy lejano, poder tener ya una oficina y una bodeguita Kire. Sí, Dios quiera, Dios quiera. Ahorita aquí está todo encimadito, pero esperemos que Dios nos siga bendiciendo y poder tenerlo muy pronto. Y pues básicamente es eso, el cuartito de las tristezas. De este lado tenemos lo que vendría siendo el comedor, que es para seis personas. Les digo, no nos cupo aquella silla, entonces por eso la pusimos allá, pero pues básicamente es así. Por acá tenemos como una bufetera, así se le llama, con la última cena. Bien, qué bonita nuestra última cena. Esta última cena mi mamá la compró en Bodega Horrera hace más de 10 años, yo creo. Tiene muchísimo, muchísimo. La verdad está, está muy bonita y le costó económica, económica. Ahorita ni al caso ya que vendan eso en el Bodega Horrera, pero hace mil años sí lo vendían y la verdad está, está muy bonita. Mira, de este lado tenemos la bonita sala, que hace poquito ustedes vieron que cambiamos la mesita de centro y nuestra tele que estaba en el piso. Bueno, ya llegaron los mueblecitos, este acuérdense que no lo van a cambiar porque las portitas eran en negro, pero como los muebles vienen del extranjero, pues nos dijeron, va a tardar en llegar por mientras, quédenselo. Tenemos por acá nuestra hermosísima pieza que siempre me preguntan, de cobalto. Por ahí se los voy a dejar para que vayan y la chequen, está divina, es una lámina preciosa y ahí como la ven es súper livianita, no está nada pesada, está increíblemente hermosa. Hermosa, vean, a mí se hace que luce muchísimo, hay en tres medidas. Les digo, les dejo el dato para que vayan y lo chequen. Y de este lado, pues bueno, las alas o tapete. Por acá tenemos la televisión y que es lo que guardamos en estas, en estas tres puertitas. La puertita número uno, tenemos más losa. Ustedes saben que el ser humano por naturaleza es guardador de cosas. Más losa. Por allá no sé por qué tenemos una pecera y un aromatizante y las cositas donde el regulador de la televisión. Por allá tenemos el internet. Y obviamente más losa. Ahorita les voy a insertar un video de cómo se ve en la nochecita esto, pero... Bueno, ahí están las luces, que son LED, y alrededor tenemos un plafón con luz. En la noche se ve divino, ahorita casi no se ve. Les digo, les voy a insertar aquí un videíto de cómo se ve en la noche prendido. Pero se nos parece que se ve demasiado bonito. Y todas son luces LED que, este, pues ayudan al medio ambiente y no gastan absolutamente nada de luz. Se paga súper poquito de luz aquí gracias a los focos LED. Y que la tecnología ha avanzado mucho, porque recuerda que entre los focos ahorradores eran luz de mosca blanca fea. No, ya hay como luz cálida, vean, que se ve como más bonito, más acogedor. De este bonito lado, ustedes casi siempre en los blogs ven que hay como unas cortinas que bajan. Porque a cierta hora de la mañana, hay como una hora, es casi lo que dura, que pega durísimo el sol hacia acá adentro. Entonces, pues si no bajáramos esas cortinas, pues se van a acabar los muebles. Pues el sol es súper abrasivo, entonces, pues mi mamá mandó a poner esas, pues sí, como que esas cortinas para que se cubra el sol. Pero comúnmente lo tenemos así abierto con estas cortinitas de piso a techo. Y vamos a la parte de afuera, que básicamente es como que se abre así. Y salimos. Bueno, de este lado está el jueguito de jardín que hace poquito trajimos, que le hace falta la cojinería. A ver, se supone que debe de ir alguna cojinería que no le hemos mandado a hacer. Y finalmente ustedes vieron el video donde comprobamos la sombrilla y nuestro asador. De este lado queremos poner unos pinitos, unas macetas, algo bonito. Pero, pues bueno, a lo mejor, les digo, más adelantito, uno quisiera tener todo de ya, de ahorita. Pero es poco a poquito, poco a poquito, para tener algo bonito. Y de este lado tenemos, que en su tiempo fue muy polémica, la alberca. Porque me decían que eso no era una alberca, que eso era un chapoteadero o un jacuzzi o no sé qué. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahora, ahorita la tenemos cerrada por el tema de las lluvias y que en Guadalajara ya está empezando a hacer frío. Entonces, pues ya no la estamos utilizando. Es poco el tiempo, la verdad, que la podemos usar cuando hace mucho calor. Pero de igual manera tiene calentón. Entonces, el agua se pone calentita y nos podemos meter. Pero ahorita por las lluvias está un poquito revolcada, por eso la tenemos tapadas. Y de aquel lado, aquí está todo el sistema de, pues, de la alberca, donde se filtra, donde se cambia el agua, el modo aspirado. Ahí están todas las cosas que utilizamos para que se aspire y pueda estar limpia. Se supone que esto es un cajón que abre hacia arriba y de ahí nosotros podemos mover y va forrado de madera. Ahí están todas las tablas de madera, solo que no hemos contratado a alguien que nos haga, nos venga a hacer el cajón, pues, para que se vea bonito. Se va a ver así como un cajón de maderita y mamá quiere poner como unos cojincitos y, pues, que sea más acogedor. Por acá tenemos estas piezas que de igual manera son de cobalto. Vean qué hermosas se ven. Tenemos una sillita. Por aquel lado tenemos la manguera. Y sería, pues, básicamente lo que hay en nuestro patiecito. Y vean, de este lado está la recámara de la Mumis, que ustedes ya la vieron, que tiene paso directo a la alberca. Ya entramos. Realmente no sé cómo se vea esto en cámara, pero lo padre de la casa es que los terrenos, cuando mi mamá compró, son muy gigantes. Muy, 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 muy gigantes. Entonces es por eso que pudimos tener una casa de un solo piso con un patiecito lindo que le cupiera a una alberca que no estuviera como que muy apeñuzcado, muy pequeño. Realmente porque los terrenos son muy gigantes. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que realmente lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Que les haya gustado la casa. Si ustedes están próximos a construir o adquirir una casa. Bueno, esperemos que algunos detallitos, algunos datos que yo les haya dado les sirva. O simplemente para entretenerse. A mí me encanta andar viendo house tours de otras chicas de andar en el chisme. Así que yo les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima. Bye. Bye.